Cómo no, güey, ya te vi el pinche sniper ahí, güey. Chingue su madre y yo me voy hasta allá, gente. Yo me voy hasta allá. A ver, sería muy mala suerte que el venado caiga aquí, ¿no? El venado es el único que nos puede matar y aquí la cosa es tener Estimulantes y pinches cajas de munición a tope, güey. Todo o nada, gente. Todo o nada. ¡Corre, perra, corre! Papito, tírame, tírame un para, güey. Cómprame un cel, güey. Ya no hay cel, güey. ¿En la tienda hay cel todavía? ¿Aquí no hay a...? No, nada más hay en eso, güey. Ah, pinches perros, güey. Vámonos, viejo, vámonos, viejo. Vente, güey. ¡La p... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Tachau! Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Qué más se ha venido! ¡Corre, güey, corre! ¡Chique su madre, corre! ¡Ah! Ahí viene, ahí viene. No, no, no. Ah, sí, ahí viene, hijo de la verga. No, amigo, con calma, con calma, amigo. ¿Pues qué te he hecho? ¿Hola? Es ese. Es ese. Es ese, ese. Ya se peló, ya se peló, ya se peló, gente. Ya se peló, perfecto. Ahí viene. Chúpame el peli, los m... ¡Ah, yo también quiero! Estamos bien, estamos bien, eh. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No, me caí, chique su madre! ¿Qué onda, qué onda? No, gente, si nos quedamos aquí, manemos verga, eh. Aquí nos ha quedado. ¡Ey, ya están chingando ahí arriba! ¡No! Bien, todos con él por sus miserables vidas. ¡Salta, salta, salta! ¡No, salgo, no, salgo! ¡No, salgo! jaja pero el mal no hay mangas amigos No sube, no sube, no sube, no sube, 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 sube Vamos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No hay pedo, no hay pedo, gente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, todavía 27, cabrones, no, güey ¿Cómo 27? Quedan 25, muy buen trabajo Cura, hijo de la verga No se cura, el pinche mono, no se cura Estamos entre los 10 primeros Hay que seguir así No ¡Chiña la madre! ¡Me lleva! Se está volviendo ¿Se está volviendo salvaje? Puede caer o muy lejos O muy al centro ¿Te imaginas que nos caen aquí? No, hombre, me cago ¿Qué prefieres? Ay, ahí llegó un metiche, bro Es que este güey Güey, ¿te puedes ir, bro? Estoy con el... Voy en la tomada del pinche strong, güey No, 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 no Bueno, bueno, sí puedes escuchar, bro ¿Qué prefieres, bro? Sí, sí, oigo, oigo A ver Que te metan el pepino una vez al año O que tengas gripa toda tu vida Las dos, ¿no? Vigilen el ciervo ¡Ya te cargó la verga, maldado! ¡Lama! No, puro pedo, sobre todo ¡Cuérrala, cabrones! ¡Hold down, hold down! ¡Pedro! ¡Échale! ¡Échale su tuple! ¡Échale su tuple! ¡Échale su tuple! ¡Ya se lo chingaron! ¡Pues bueno, samba, Arbix! ¡Hombre, güey! ¿Soltamos esto? ¿Soltamos esto? ¿No vaya a ser? Ya están sonando los cuetes, cabrón Y unos inferiores ¡Hola, bro! ¡Ay, no mames, loco! ¡Yo todavía no lo traigo! ¡Ah, la verga! No tomas en nada, amigo ¡Tira paro, güey! ¡Tira paro, güey! Tranquilo, tranquilo, güey ¡Eh, yo veo tus videos, güey! ¡Yo copié todas tus clases! ¡Por favor, güey! ¡No seas así! ¡Eh, no te vayas, no te vayas, bro! Eso no quiero hablar Conocernos mejor Hasta ahorita siguen vivos todos 89 No, amigo ¡No! Un F en el chat por la vida de ese pobre hombre ¡Qué onda, qué onda! ¡Estoy chiquito, güey! ¡Estoy chiquito, güey! ¡Córrele, güey! ¡Qué te alcanzo, güey! ¡Córrele, qué te alcanzo, güey! No sé si puedo usar el chat, güey A ver, ¿cuál es el arma meta, güey? Chile, ¿cuál es el arma meta ahorita, güey? La meta ¡Eh, güey! ¡Pero te alcanzo la liquidación! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dime, güey! ¡No, güey, güey! ¡Pinche asco, güey! ¡No, güey! ¡Yo estoy aquí! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Yo estaba ahí bien a gusto! ¡Pinche asqueroso! Esas son las traiciones que duelen más Cuando llegan bien amistosos, ¿eh? Espera, ya ven, ven aquí Te lo juro por dentro te mando, güey Tente, te en canal, te en canal Te en canal Te quiero un chingo, güey ¡Ahí está! ¡Órale, güey! Ah, bien, güey Ya está ¡Órale, güey! Por favor, Dios es de Warzone Un escudo en uno de estos dos cofres Por favor Por favor No pasa nada, no pasa nada Quedá otra ¡Escudo! ¡Escudo! Hay alguien ahí ¿Qué onda bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eh, eh! Hombre, aquí no hay... Aquí no hay piedad ¡Eh, Tizón, Tizón! Compártelo el premio ¡Vámonos a la verga, vámonos! ¡Aquí están! ¡Tan, tan, tan! ¡Dame! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mamis! Me metieron un macanazo Y me quitó toda la pinche vida ¡Jajaja! Carnal, los dos queremos mil dólares ¡Eso para allá, amiguito! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquila, locas, tranquila ¡Ey, mi rey, si te eres mi rey, tienes mucha vida, ¿o no? ¡A la verga, gente! ¡Virga, güey! ¡Álgase de aquí, perro! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Virga! ¡A la verga, güey! ¡Ay, pierdé, somehow! ¡Estuvo cerca, güey! ¡Ay, qué pelo! ¡Ay, doen! ¡Me lleva a la verga, güey! ¡Ey, están haciendo still! ¡Me están haciendo still! ¡Me están haciendo still! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Se ago a mi huy que hay! ¡No head,é 언�as! ¡Me busco, meaczype, güey! ¡D Berry! ¡Lleva la caduada, güey! ¡No! ¡No! ¡Amasa la vida, shopping! ¡Amasa la vida! ¡Hasta la cima, hijo! ¡El dapante! ¡Eh! ¡Que no se te la molesta, hijo! ¡Pues la pones en la quinta transversión! ¡Tranquilo, sal! ¡Tranquilo! ¡Vete a tu esquina, baby! ¡Te la pones arruinoso! ¡Hasta para allá, culero! ¡Eh! ¡Hazte para allá, güey! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡No! ¡No! Somos amigos, ¿qué gatito? Somos amigos, somos amigos, somos amigos ¿Qué gatito? ¡No! ¿Quién es el gatito? ¿Orlando eres tú? Ok, ok Te doy 100 dólares y ganó ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! 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 ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡No lo vi gente! ¡No lo vi! ¡Hazte para allá! A ver, ahora sí Cada que estoy jugando me das lanzacohetes Cuando no quiero lanzacohetes Me das lanzacohetes cuando no quiero lanzacohetes Te pido que me des un lanzacohetes Por favor Subtitulado Madre a bailar ¡Nada Oí! ¡Dale! Unda⁄4 ¡Dale! ¿Sabesât de a mí? Bantame ¡Dale! ¡Dale! Sí ¡Hazte la luz! ¡Perfecto! ¡Por la teoría Ah, la verga es otro ¡Coña! Te voy a dejar ir porque tus consejos me han ayudado mucho, ¿ok? Te amo, güey Me gustan mucho tus TikToks, síguela así, cabrón No, 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 no Eso, eso, eso Mami, te siento lejos, dime, ¿dónde estás? ¡Ya veis! No sé cómo ¡Eh! ¿No me encontró cómo baja? Ah, creo que se suicidó, güey ¡Oh, mami, güey! ¡Chingar su madre, perro! ¡No! ¡Otra vez tú! ¡Oh, my God! A ver, te voy a dejar vivir, caray, ya, cántame una canción, güey, cántame una canción, güey ¿Cuántas tienes? Cántame una canción, papi ¿Dónde tienes? No, no, cántame una canción, perro Te tengo, te tengo ¡I got it! ¡La que quieras! Quiero, 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 quiero que hagas una canción, te dejo vivir, pa' Dale, dale, dale Este vato va por el contenido de una, güey Noo, ah, eh ¿Estoy cantando? ¡Ah! ¿Cómo? A ver, ¿cuál debe? Canta, 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 canta Dale, dale, dale Eh, noche de paz Paz Noo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Me va a matar, güey Adiós, chiquita, adiós, chiquita, te quiero Ya, ya está, güey Hey, güey, ándale, déjame ser libre, güey Ok, 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 chiquito Qué grande, eres punky Solgando ¡Hola! Pobre ¡Hala verga! ¡Fue el T-T! ¡Person de la vida! ¡Oh my God! ¡Es increíble! No, no soy yo, no soy yo, no soy yo Ok, ok, ok O sea, chingatelo ¡No! ¡Voy por ti, wey! ¡Voy por ti, punk ideal! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, hermano! ¡No, por favor! ¡Soy virgen! ¡Uga! ¡Aún quedan sin cuenta! ¡Estamos a mitad de camino! ¡Jajajaja! ¡Vamos! 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 ¡Hijos de su puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Ahajaja! ¡Ahajaja! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Arriba, riga! ¡Suscríbete al canal! 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 lo vi muy tarde llegan las estaciones de suministros no, fuji no, fuji no, me han toro por qué sumin por ahí tengo su madre no, fuji no, fuji no, fuji no, fuji no, fuji